Mira tantas vueltas Hay gente corriente, dice ser familia Si te ven abajo, más abajo ellos te tiran Solo hablan y hablan, tiran tierra por tu espalda Esto es de cobardas, es hipocresía Por eso le llamo las vueltas de la vida Dios lo mira todo y quita gente que lastima O bien pasan las cosas, donde estoy ya no hay envidia Sigo trabajando y disfruto más mil días Como dijo mi viejo, a mi nadie me humilla Y lo dije al principio, ahora voy de su vida Y pura sangre de acción Y arriba la sierra Ánimo raza No soy de problemas, tengo mi medida Siempre con respeto como mi apa me decía Con el sabio no discute y esa ponte no en la lista Llévenlo en la mente, porque no es mentira Pasé cosas malas, pero yo sabía Si le metí huevos salía de esa pesadilla Tú a mis hermanos siempre estuvieron al día Me di cuenta de que de verdad es familia Por eso le llamo las vueltas de la vida Dios lo mira todo y quita gente que lastima O bien pasan las cosas, donde estoy ya no hay envidia Yo sigo trabajando y disfruto más mil días Como dijo mi viejo, a mi nadie me humilla Y lo dije al principio, ahora voy de su vida Música Música